Los Hitmans Live Music Jassy Suavecito con el piano ahí Jassy Sería mi sueño Y en mi primer deseo pediría ser tu dueña Para complacerte y darte todo lo que quiero Servirte a ti de escudo, de protección mi nena Abrazarte cuando es frío, consolarte cuando hay penas Cuanto yo daría que el genio se apareciera Así tú me tienes a mí Viviendo en un mundo de muñequitos de muchos colores Me siento como un niño, baby lo que has hecho de mí Así tú me tienes a mí Viviendo en un mundo de muñequitos de muchos colores Me siento como un niño, baby lo que has hecho de mí ¿Qué has hecho? Si siempre que quiero estar contigo tú estás para mí Si siempre que pido un deseo tú apareces aquí Me aprovecho De tu cuerpo desnudo cada vez que te entregas a mí Te beso fuerte y te aprieto con ganas de no dejarte ir Es que mi primer deseo es Tenerte aquí desnuda haciendo el amor Es que mi primer deseo es Tenerte aquí desnuda haciendo el amor Así tú me tienes a mí Viviendo en un mundo de muñequitos de muchos colores Me siento como un niño, baby lo que has hecho de mí Baby lo que has hecho de mí No me tienes a mí Viviendo en un mundo de muñequitos de muchos colores Me siento como un niño, baby lo que has hecho de mí A mí me causa Me causa ilusión Cada vez que apareces debajo de la sábana Me besas sin decirme nada A mí me causa ilusión Cuando solita se desnuda Y se entregan a mí Que mi segundo deseo es Hacerte mía, solamente mía Hasta el otro día Mi segundo deseo es Hacerte mía Comerte completa Solo para mí Y así me tienes tú A mí Viviendo en un mundo de muñequitos de muchos colores Yo me siento como un niño Y así tú me tienes a mí Viviendo en un mundo de muñequitos de muchos colores Y yo me siento como un niño ante ti Es mi tercer deseo No es importante No puedo concentrarme Solo en ti Te liberaré de todo aquel que te ha hecho el mal Tú eres importante Para mí Si yo tuviera un deseo más Yo crearía nuestro propio mundo Tú y yo seríamos uno Sin lamentarnos Sin llorar Sin nada que perder Solo tú y yo Yo solo rumbo Que si tú me tienes loco Ando vejando sin control Con muchos colores Siento como un niño Siento como un niño ante ti Nuestros tres deseos De estos tres románticos Pipe Calderón Tony Lenta Y Randy Natalauka Lelo y Yassi Los Hitmans Live Music Yassi Suavecito con el piano ahí Yassi Yassi Siento como un niño Yassi Yassi Suavecito con el piano ahí Yassi Siento como un niño